Hola, muy buenas tardes. El día de hoy quiero compartirles mi experiencia con Rohan el día de mi boda. Y pues bueno, ¿qué les puedo contar? Yo desde la primera vez que escuché a Rohan me súper encantaron. De hecho, tengo una publicación en Facebook del 2017 donde compartí un video de ellos y puse algo como, wow, yo los quiero para mi boda, entre paréntesis, cuando me case, porque pues obviamente no tenía planes todavía de casarme, ni siquiera conocía a mi ahora esposo. Pero no sé, me encantaron, o sea, yo siempre soñé con el día de mi boda y ese era como el complemento perfecto para mi boda, la música. Entonces, pues pasaron los años, conocí a mi ahora esposo, nos comprometimos y lo primero que pensé fue Rohan, no pensé en el salón, no pensé en nada más, fue como primero pensé en ellos. Me contacté de inmediato, mandé un mensaje, después llamé y me atendió Daniel, ¿no? Fue súper amables en todo momento y nos agendaron una cita. Nosotros fuimos súper contentos a la cita y esperando recibir la información, ¿no? Llegamos y para nuestra sorpresa, pues fue toda una experiencia, ¿no? Llegamos y tenían una mesa para nosotros con vino, estaban preparados para tocar y empezaron a hacernos como una demostración y tocar las canciones que más nos gustaban, en especial la que compartí en el 2017, entonces fue como, me transportó a ese momento cuando vi por primera vez el video y volví a sentir eso mismo, ¿no? Esa misma emoción. Estuvimos ahí, la verdad pasamos una tarde súper agradable y ahí empezamos a disfrutar todos los preparativos de nuestra boda, empezamos con el pie derecho. No teníamos nada todavía, no tenía salón, no tenía vestido, no tenía nada, pero ya tenía la música. Entonces se llevó a la fecha de la boda, siempre la comunicación fue súper buena, ellos cumplieron con todo lo que habíamos acordado, horarios, o sea, ellos se encargaron de todo. Cuando llegué a la iglesia, ellos ya estaban ahí tocando y fue como, wow, como lo que siempre había soñado, ¿no? Llegué, este, inició la ceremonia, es todo muy emotivo en la iglesia y además con la música, es como, no sé, todos los sentimientos están más a flor de piel, fue una experiencia súper bonita que siempre vamos a llevar como en nuestra mente. Y pues bueno, posteriormente, llegamos a la recepción, fue la recepción de la boda, ellos se estuvieron tocando ahí y también durante la hora de la cena y pues todo estuvo muy padre, todas las personas estaban súper encantadas con la música, desde los más jóvenes hasta los no tan jóvenes, todo el mundo estaba súper sorprendido, de, de, todo el mundo me preguntaba, oye, ¿de dónde son? ¿Dónde los conociste? Especialmente mi familia que venía como del otro lado y así, que no eran de aquí, este, y allí estaban grabando y todo, ¿no? Súper contentos. Y pues bueno, se cumplió el objetivo que era tener la mejor música en mi boda, que nunca estuviera como callado, siempre fue divertido, siempre hubo música amena, ellos leían las caras de las personas, o sea, ellos veían como qué les gustaba más y de ahí iban tocando, ¿no? No era como que yo les tuviera que decir qué tocar exactamente y eso me gustó mucho, que ellos se iban como acomodando durante la, durante la fiesta y pues, ¿qué les puedo decir? Creo que fue una de las mejores decisiones que tomamos en la boda y pues se los recomiendo ampliamente, si están pensando en, en algún tipo de música en su boda, de verdad, se los súper recomiendo.